Bienvenidos a mundodesconocido.com Bueno, basta de tonterías que voy a chequear esto que ya se le ha acabado el render de prueba casi hasta el final por lo tanto voy a ver como ha quedado toda esta parte mira donde esta aquí el motra volando vamos a ver hace un brillo ahí raro no puede ser o no o no, las imaginaciones mías nada, no pasa nada un sanano ahí que es el trapo con la estruina de todo todo mal oh, no esta mal oh dios megatoyo ok pues esta chevere y aquí después la torre Eiffel ahora mucho humo claro a ver se ve un poco raro la hierba ahí se ve raro es posible por el rey Eiffel que le ha bajado porque se ve así esto es un poco es un poco antes no se veía así y aquí viene el Sahaki aquí el SD y aquí el SD no importa este sí que le tendré que añadir un poco de mierda para que parezcan que sea más lejos este tiene que ir aparte este es tan girante casi no parece tan grande aparte que está la luz por delante no solo eso sino que voy a tener que renderizarlo aparte porque tiene este problema de rey Eiffel y no y ahí da el episodio final vale solamente va aparte y este y este y el turnero se tendrán una niebla para ellos la sensación es que sean más grandes este no porque realmente no es tan lejos no realmente ya una vez ya todo el escenario está bien o sea líneas generales están bien los monstruos van bien bla 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 lo principal está bien ahora vamos a a ir colocando poco a poco todos los detalles que no son pocos todos todos los detallitos o sea personas por ahí coches por allá destrucciones humo pues todas esas cosas para que quede el escenario muy bien guapens vale pues empezamos bueno lo primero es lo primero hola donde va me va me va me va me va me va no me va y además todo como la cámara ya es fija así hay que meter solo los elementos que se ven en cámara el resto suda los huevos muy bien para empezar ya hay coches que ya están metidos todos estos todos estos bueno que se van a estar ahí directamente todo el tiempo dando vueltas ¿no? empieza la escena y que se ve estos coches los coches aquí puedo meterme unas personas por aquí rápidamente se va esta aquí vale aquí no hay nada más que añadir se acaba este muñequico luego hay este voy a poner una persona aquí sentada que no da nada en especial y a lo mejor algunos con el móvil aquí pero vamos vamos a empezar primero con lo primero aumentamos esto ponemos el loop y bueno lo mismo lo voy a girar a 180 grados y y que ojo ojo vale y que se vaya moviendo por aquí porque la cámara hace esto así y hace el giro y se va por allá vale vamos a hacer que estos dos ven juntos la otra tres más de lo mismo voy a tener que añadir muchos y varias veces porque estos van a aparecer van a estar aquí luego desaparecen luego aparecerán otros y así o copias si puede ser que estos dos vayan juntos también está bien está permitido está permitido está permitido o si lo he hecho otros meses no pasa nada vale aquí tenemos al worker sentado pero me voy a cargar su animación me la cargo todo delete track delete delete vale y va a estar en este banco de aquí lo voy a poner muy de chill como si se la sudara todo o sea va a ver que va a haber monstruos por todas partes pasando para acá y para allá pero a este se le ha levantado un pin así que le voy a recolocar ahí así muy agustosamente vale los brazos que en principio no no tengo intención no tiene que ver muy de esto mejor así mirando protocolo de grabación hola buenos días a ver pues estamos aquí colocando el humo y lo voy a poner en alfa porque es como debe ser pongo el humito porque bueno porque he puesto aquí a Godzilla y a Gamera Gamera y Godzilla pues arrasando mientras anda pero esto requiere también un poquito de humo requiere un poco de humo requiere humo en su andadura voy a poner aquí humo alright pongo la textura de humo y pongo un cloner y el... bueno ahora voy a hacer la animación de la destrucción del... parte de este edificio parte no todo solo parte que haga tabumbins bueno pues para eso primero eh... debería aislar la zona implicada vamos a ver primero lo que es la fachada es esta verga nada más que es lo que toca vale los brazos llegan hasta esta parte o sea que todo esto Tolerance Selection y hasta aquí vale Tolerance Selection por favor por favor por favor vale lo mismo hasta aquí por favor oh no vale con esto esto es lo que se va a destruir vale por lo tanto esto lo vamos a separar quitamos de este esto quitamos de este quitamos este y ponemos aquí esta es la fachada de destrucción bueno no y fractura eh... pues al principio a los dos a la vez para que esté troceado vale así tal cual de momento vamos a añadir lo que serían las opciones para que haya dinámicas al colosso titan también vamos a poner de aquí wow vale quiero que esto ocurra eh... no inmediatamente sino a la colisión será hijo de la gran puta bueno va a ser más fácil si lo hago con un cubo que sea el que provoca la destrucción más que sea el propio colosso más más mil piezas vale a ver eso sí no quiero que sean todas las piezas independientemente vamos a tener un conector para que eh... pues que sea más realista la destrucción porque así se quedan algunas ahí todavía colgando o sea sobre todo en los bordes esta parte no se ha caído queda mejor a ver el otro lado por otro lado se va a quedar ahí tal cual destruido totalmente pues a lo mejor tenía que haberlo aumentado tal vez tal vez porque yo lo que voy a llevar solo es el edificio no voy a llevar eh... el monstruo también solo el edificio se ha sustituido por el edificio original para que esté el edificio lo que sea la parte intacta y la parte que se destruye ¿comprendes o no? ahora está haciendo el fake para ver si está todo ok y si está todo ok haré un alembic y eso es lo que llevaré a... al escenario a ver estoy grabando ¿no? bien a ver ya he chequeado todo lo que es bueno aparte del video y está en general todo bien sobre arreglar ciertos detalles por ejemplo el rancor que aparece antes de lo debido voy a chequear su animación vale si la animación empieza aquí entonces esto debería coincidir cosa que no coincide para que no se cuele en pantalla antes simplemente vale eso ya está luego otra cosa voy a ponerlo a quitar esto un momento ¿esto por qué está así? ¿esto por qué está así? no entiendo ¿por qué está así? las texturas del cristal aparte está un poco extraña esto a ver si no que le den por culo esto puede aparecer justo cuando se rompe pero 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 no me di cuenta el otro día justo cuando se mueve la zarpa va hace poing para que haya más destrucción vale luego otra cosa aquí también esto no he animado esta parte tampoco quiero que se quede ahí de pie y lo mismo con este hace poing escombrero todos con su escombrera a ver entonces acá lo escombro mmm vamos a realizar para ver si para ver como está si está bien así y vamos a lo importante al meollo de la cuestión que sale primero que sale primero el Breden Mons bueno vamos a merchear este bicho Breden si esto lo hice yo sí que estará aquí a ver que bien kilómetros y la escena le he quitado dos ceros que son los dos ceros los centímetros por lo tanto están todos los metros por lo tanto este obviamente tiene que ser mucho más grande como es grande que he hecho que mide 3500 3500 es menos 6 pero bueno 3500 más o menos 3500 es la parte más larga en Z pues que llega 3500 de nuevo más porque ahora me faltará otro cero hay yo he quitado los ceros a los metros a 3500 kilómetros bueno sería así así de grande lo podemos colocar aquí con la cámara hasta aquí y así se vería hay bien monstruoso bien gigantesco puede hacer que parezca así obviamente lo habrá que hacer sus añadidos de atmósfera y tal para que habrá que hacer dos renders uno que es el suelo y el otro es los bichos estando fuera para que se vea realista y bueno son las nubes que también hay que estar por delante también hay que tener en cuenta las nubes en fin entonces esto lo que voy a hacer va a ser que bueno aparece uno lo animo que aparezca ahí por el horizonte luego aparece el otro el ego el ego de living planet y finalmente aparece el gong wisen que aparece como aparta los todos ahí como hizo en el otro vídeo y haga lo del dedo ahí dedo aplasta a todos eso haré el ego el ego el ego el ego el ego el ego el ego